Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a mi canal Y bueno, lo primero que voy a hacer hoy Vamos a irnos a esto, vale? Nos vamos a hacer señuelos Y calafateo Y evisceración táctica, vale? Con esto vamos a hacer que los peces Vayan mucho más rápido Del mismo modo, vamos a poner los depósitos de manera Para conseguir más agua Y acumular más agua, luego tenemos por aquí Esto, vale? Creo que esto no es ninguna tontería Esto luego es otra cosa distinta De gemelos aumentan en 50, diagnóstico en medio Y aquí esto le sube 5 años A la esperanza de vida de los bichos estos Está bastante bien la verdad No os voy a engañar Como veis hay un montón de ellos que están haciendo cosas Pero realmente lo que En 3 viene aire Vale, pues ahora en 3 minutos les decimos Que se vayan Mediendo en sus casas Porque posiblemente tengamos un problema grave Si no les metemos dentro de sus casas Esto siguen haciendo tablas Es que para mejorar casi todo Terminamos de mejorar todo aquello que teníamos ya Así que no hay problema Lo siguiente que intentaremos hacer Es mejorar también granjas Creo que hay que mejorar la comida Porque cada vez somos más Somos muchísimos más O sea, crece un ritmo demoledor esto Es brutal Es verdad que cada uno Que son mucho más mayores que otros Se irán muriendo y tal Pero ya la población en más de 100 Creo que es bastante, bastante alta Entonces Creo que es bastante bueno El seguir aumentando De hecho en la cocina Hay una cosa que no sé bien Es 20 ya cada uno Pero bueno Comida de momento tenemos ¿Sabes? Entonces pues bueno Pero nunca está de más Tener más y más y más Porque mira Hay 20 niños Por ejemplo En la esta Entonces Un poco una locura Tenemos recursos Que poco a poco Pues tenemos que ir recolectando Es muy complicado Recolectar los recursos En plan fáciles Por ejemplo Este lo han terminado Asignamos un nugget De pollo Va a poder ser Estos están llegando No sé dónde están yendo la verdad No está haciendo nada Me sea magnífico Que alguien en plan Cuando quede un minuto Bueno yo creo Vale Hacemos la alarma Ay que guapo Yo no sabía eso Ay va que guapo Vale La próxima va a haber que avisarlo Con más tiempo Creo Porque no nos va a dar tiempo Ya que se guarden todos Bastante cojos Bueno se ve una familia Con muchos hijos Esta por ejemplo Para verla Es que realmente Solo se ve a Vale Acá va a entrar otra vez No pero No se ve los hijos No De acá poca gente Sabes pero Es que unos que le suena Están aquí por medio Se la pega Vale Vale Hemos comentado Esto, que es lo de tiempo de cerrado Para esto, y que podemos hacer ¿Cómo que podemos? Ah, porque tengo que mejorarlo Entonces, ya puedo mejorar Las de pesca Es que los árboles están cayendo Algo No tengo ni idea, macho Pero de momento hay que aguantar ahí Más que no, porque necesito árboles para esto Vale Ya podéis salir De momento vamos a empezar a mejorar Esto Perfectamente Vale, podéis salir Y volver a la vida normal Aunque parezca complicado Si, podemos volver a la vida normal Vale, pues que vaya por él Bueno, las últimas ¿Sabes? Algunos que vienen a tomar por saco Entonces ese es el problema ¿Sabes? Es que no sabes dónde ¿Qué está haciendo? Vale Esto se ha llegado mucho tiempo sin beber agua No sé qué ¿Por qué se van tan lejos, tío? Entregando recursos Madre mía Están pegando unos espacios alrededor ¿Qué? Mira, mira, mira ¿Dónde se ha ido? Tareas rutinarias, dice Madre mía Madre mía Está aquí donde Cristo Perdió el alpargato Lo siguiente también Eh, para la expansión Sería poner un par de Torres aquí Puesto que nos vamos a expandir por acá Los depósitos de madera también pueden ser ya aumentados Pero antes tenemos esto Tienes que otra refinería estaría bien Vale El único almacén de refinería que tengo Es este Y es que no acumulamos, eh O sea Estamos todo el rato sacando para mejorar Entonces creo que a lo mejor no es ninguna tontería De hecho Va a ser de lo primero que pongamos aquí Va a ser de lo primero que se ponga en este lado Vamos a ver Almacén de refinería Primero vamos a poner esto para que puedan beber agua Los hospitales están en ruinas Pero vamos a estar los hospitales en ruinas Esto y un comedor En esta zona Puesto que no tenemos nada Y un restaurante aquí Tenemos un montón de cosas que hacer La verdad Entonces pues habrá que esperar poco a poco a que las vayan haciendo Puesto que aquí también queremos hacer una nueva refinería Están aquí Hombre, tengo 90k de agua, ¿sabes? Si con eso no da No me es hora de retirarse Esto es una refinería de piedra Y falta la de madera Y el almacén de la refinería Un almacén en el que metamos Todo, todo, todo Es aquí Aquí Ir al ingeniero Imagino, en breves Un ingeniero también sería aquí Bueno Mejor si estás al marcitado Bueno, no pasa nada Y con esto podríamos empezar La expansión hacia otro lado Dejar esta zona Como está Que está bastante bien Realmente no pueden pasar por aquí Es que si tienen que pegar toda la vuelta Creo que me estoy confundiendo Pero Puesto que entonces no quiero nada aquí Vamos a cancelar todo Sí, sí, sí Me he equivocado Me he equivocado totalmente Pero totalmente Me he equivocado No, mierda Aquí no No, no, no Aquí no Hombre, no No te hagas aquí la choza No te hagas aquí la ruina Hombre Es una ruina Lo que estás haciendo Eh, creo que la han quitado Esta todo cancela en esta zona Vale Pues entonces Vamos a hacer las cosas bien En el otro lado El hospital estaba en ruina ¿Cómo está el hospital ya? Sigue en ruina Putos ingenieros No hacen una mierda A ti Me cago en la puta Vale El único momento de esto que hacer aquí es Me he equivocado Tengo que construir Tengo que construir Una refinería más Una refinería de madera Y una refinería de piedra De mismo modo La producción de agua Sigue siendo bastante mala Pero bueno Las bombas de agua En breve Las podremos mejorar Espero que en algún momento Las podamos mejorar Y en lo siguiente Que vamos a investigar Las prácticas Fulinarias Vacante adicional Para trabajadores ¿Por qué apacios adicionales? La cultura La cultura Las amazanes están en ruinas Tío Lo de los ingenieros Tío Necesitamos ver Cómo narices Se puede hacer Diagnóstico médico Diagnóstico médico Llevamos mucho tiempo Parados Llevamos mucho tiempo parados Muchos ahí Es una mierda Hijo Se puede recoger recursos Que nadie te va a decir Que no Pero Vais a morir Como van Si conseguimos mejorar Todo Antes de que llegue El invierno Fishing tier Mira Hay que Hay dos barcas No necesito Para entrenar Solo enviarlos Debería de estar En breves Totalmente Pesado No te va a dar Ni nada Ni los buenos días Te va a dar Vale Este se está mejorando De hecho O sea Con lo que yo Hoy Dejaría casi todo listo Con la mejora De los pescados Luego fuera de cámara Haría la mejora De los depósitos de agua Y esto Como va También están trayendo aquí cosas El almacén Está a punto De colapsarse Pero que coño Está a punto De colapsarse Que venga El ingeniero Hostia Es muy gusto De saber Que narices Necesito Cabañe de ingenieros Tiene que estar Retomar el pulsado De mi Cerradero Minería Geología Mejora La cabaña De ingenieros De la educación Vale Cuando tengamos Lo de esto Va a ser lo siguiente Que hagamos En el próximo episodio Y mejoraremos La cabaña De ingenieros Para poner un trabajador Más Creo que es la clave Del progreso Ahora mismo Aquí con esto Lo que consigo Es que la necesidad De comida De los naves Se reduzcan Un 20% Y aquí lo que hago Es que las sed Se reduzcan Un 7% Con lo cual Ni consumen Tanta agua Ni consumen Esto Por cierto Tengo el mismo La misma entrada De agua Que salida Un poco estúpido Tengo un 99% 99,6% ¿Sabes? Es una locura 99,3% De agua O sea No baja ni con Cultura Ahí está ¿Qué nos da la cultura? Desbloquea los apellidos Pues me la pelan No os voy a engañar Que me la pelan Porque de aquí No hemos desbloqueado Nada con la cultura ¿No? Vale Nada de nada Una cultura Nada desbloqueada Aquí nada Así que vale Nos vale Pero bueno chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya molado La verdad es que Está muy guapo el juego La verdad es que está entretenido Decían que le faltaba contenido Pero yo de momento Pues no lo veo así De momento el contenido Que tiene me parece Que está bastante Bastante bien Entonces lo único Que hay que hacer Pues es seguir jugando Vamos a poner ahí A otro ingeniero Y nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Nos veremos en el siguiente Voy a esperar a que todo se termine ¿Vale? De manera que No os perdáis nada En el siguiente Entonces voy a esperar A que se termine Todo lo que es esto Todo lo que es La pesca Nos falta por mejorar Este Y lo subiendo Nos falta por mejorar Este de aquí arriba Y Uno de los depósitos De agua Aparte De Pues Tener terminado esto Que también sería Bastante importante Tres candidatos Vamos a ver Primero que nos ofrecen Cada candidato No sé ni dónde ha empezado El comienzo Del juego ¿Dónde era tío? Es aquí Vale Nos vamos a las lesiones 15% menos de esto No me vale Vale Quiero esto Voy a intentar Que salga este La verdad que solo le gusta 36 Son bastante poquillos Pero bueno No me importa Tampoco mucho Vale Aquí ya están Terminando de hacerlo Aquí Ya hay dos Entonces podemos Meter a otro Trabajador De manera que En breve Se empezaron a pescar Dos personas Se mete una Producción de agua Tenemos un montón Y yo he hecho esto ¿Sabes? En plan Vamos a cancelarlo Porque es ridículo Me he equivocado No te voy a dar nada O sea Esa aldea no le da nada Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos